¿Cómo están? Un gusto saludarlos y en la información de el pronóstico del tiempo esta tarde, 24 grados, hasta el momento las condiciones se tornan agradables, cielo parcialmente soleado, por la noche continúan estas condiciones de escasa nubosidad, cielo medio nublado y 19 grados, pero atención, la llegada de un débil sistema frontal va a estar generando descensos considerables al amanecer, sobre todo desde jueves y viernes, el frente frío llega este miércoles, es un breve avance que tengan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto y placer como siempre poder acompañarlos en este día, lista por supuesto con los detalles y la información meteorológica, destacando estas condiciones de escasas nubes que hasta el momento predominan en buena parte del país, la parte extrema noroeste, sectores del norte, noreste del territorio nacional, así como también en el occidente, centro y sur. Lo más relevante, sin duda alguna, dentro de los próximos días es la llegada de este sistema frontal que les hemos venido mencionando, para mitad de semana y marca un descenso importante o considerable en la temperatura. Esta tarde hablamos de cielo parcialmente soleado aquí en la ciudad de Monterrey, 24 grados la temperatura máxima y por la noche hablamos de un cielo medio nublado, pocas nubes con 17 grados para finalizar la jornada. Llega este sistema frontal el miércoles mitad de semana y marca un descenso considerable en la temperatura, cielo mayormente nublado, el viento soplando máxima de 26, 12 grados para finalizar la jornada de este día de Reyes. Y al amanecer de este jueves y viernes, los valores en los 9 grados, temperaturas de un solo dígito, el ambiente frío, máximas de 20 para este jueves y viernes, cielo soleado. El sábado medio nublado, lluvia presente en un 30%, 11 con 15 y llega un nuevo sistema frontal este con mayor intensidad para el domingo. Marcando descenso en la temperatura máxima de 19 el domingo y 8 grados hasta finalizar la jornada. Prácticamente todo el estado de Nuevo León hasta el momento con mínimas de 8, 11 grados, Galeana es la mínima de 4, máximas de 20 a 23 o 24 grados en puntos como China para que lo tengan en consideración. Este martes en puntos como Nuevo Laredo, 8 con 23, Matamoros con 24, Saltillo 4 con 20, Linares y Ciudad Victoria con máximas de 24 a 29 grados para que lo tengan en consideración. Y en cuanto a la fase lunar, la primera fase de este 2021 es una luna menguante y entre este miércoles 6 de enero a las 3 horas con 37 minutos. Son los detalles que tengan muy buenas tardes.